Por el arco de Elvira ¿Qué luna gris de las nueve te desangró la mejilla? ¿Quién recoge tu semilla desllamarada en la nieve? Que al filet de capturbreve asesina tu cristal Asesina tu cristal Por el arco de Elvira voy a verte pasar Para beber tus ojos y ponerme a llorar Y ponerme a llorar ¿Qué voz para mi castigo levantas por el mercado? ¿Qué clave el enajenado en los montones de trigo? ¿Qué lejos estoy contigo? ¿Qué cerca cuándo te vas? ¿Qué cerca cuándo te vas? Por el arco de Elvira Voy a verte pasar Para sentir tu muslo Y ponerme a llorar Y ponerme a llorar Por el arco de Elvira Por el arco de Elvira Gracias.